Ya con un 60% de avance, estamos ya a un año aproximadamente que este hospital se ha entregado. Eso significa que aproximadamente en 2023 podríamos estar trabajando acá. Eso es una tremenda noticia para nosotros, para nuestros pacientes, para nuestros trabajadores. Se pueden advertir ya que hay muchas zonas que ya están en etapa franca de terminaciones. Por lo tanto, ya el avance del 60% está diciendo que ya hay zonas que ya empiezan a ser terminadas y otras que ya vienen de atrás avanzando de manera normal. Lo impacta en realidad consolidando la expectativa que ellos tienen de que haya un hospital nuevo para Melipilla. Ver que se está realizando y saber que ya llevamos el 60% le da certeza en realidad a la población de que efectivamente hay un hospital que va a estar disponible para que los usuarios hagan uso de él, tanto los internos como los externos. Estamos muy contentos porque estamos celebrando nuestro sexto Día de la Música. Esto es un evento que partió en el marco de la línea estratégica del hospital, de un hospital amigable, de un hospital que respete los derechos de la infancia y que busque promover espacios de juego, de enseñanza, ser escenario de instancias lúdicas para que cada momento que tengan los niños, niñas y adolescentes en el hospital sea también un acercamiento hacia otras emociones, hacia emociones positivas. Y dentro de ellas creemos que la música, el arte, son muy favorables tanto para la vida de todos nosotros como para la recuperación de eventos de enfermedad. Para mí el mensaje más potente que entrega la música, y no solo a través de la letra, sino también a través de la misma música, es el amor. El amor es como... la música tiene este lenguaje universal que no necesariamente uno tiene que hablar el mismo idioma como para que te llegue lo que está transmitiendo esa canción. Importante que este evento nació hace seis años con la fuerza de una idea. La idea es que la música nos sana, la música nos salva. Y en ese sentido, hicimos un grupo multientamental y multidisciplinario acá en el hospital Carmo Maquena en que empezamos a dar cuerpo a esta idea. Y esta idea efectivamente se mantuvo en el tiempo, y a pesar de la pandemia, el año pasado, igual se hizo por primera vez en formato de streaming. Mismo formato que estamos repitiendo ahora. La diferencia entre el año pasado y este es que efectivamente hay otras figuras, hay otros participantes, y el llamado se ha mantenido. Pero el espíritu inicial sigue siendo el mismo. Rescatar a la música como un elemento muy importante en la formación integral del ser humano. Esto para mí es un honor, haber sido considerada. Yo amo mi trabajo, lo paso increíble. O sea, también hay una cosa de la mamá que sale de la casa y que deja a los niños en cuidado de la mamá para sentirse también feliz, realizada, activa, viva, útil. Así que como mujer me han llenado el corazón, y más todavía en un evento tan hermoso, tan profundo, como ligado a la música, ligado a la salud y ligado a los niños. El lunes 8 de noviembre habilitamos en el Pelódromo del Estadio Nacional un punto fijo de testeo preventivo, el que en dos semanas ha testeado a más de mil personas y ha diagnosticado a más de 25 casos positivos de COVID. Queremos invitarlos a todos a testearse de forma preventiva, ya que de ese modo podemos detectar casos asintomáticos de COVID-19 a tiempo, aislarlos y avisarles a sus contactos estrechos para así detener de forma oportuna la cadena de transmisión. El punto fijo del Ministerio de Salud, ubicado en el Pelódromo, funciona de lunes a viernes de 9 a 15 horas y los sábados de 9 a 13 horas, y es absolutamente gratuito. En caso de que presente cualquier síntoma relacionado a COVID-19, debe acudir a un centro asistencial lo antes posible, testearse y aislarse hasta obtener el resultado del test. Si tienen dudas o necesitan mayor información, pueden llamar al Fono TTA 800-371-900. Los cuidados paliativos son la respuesta al sufrimiento de miles de personas y sus familias. Acompañándote en uno de los periodos más trascendentes de la vida. Considerando a las personas en el centro del cuidado, brindándoles atenciones a sus necesidades físicas, emocionales, espirituales y sociales. Hoy, nuestro país cuenta con una ley que consagra y protege a las personas que sufren enfermedades terminales o graves, más allá del cáncer. Sin discriminación alguna, independiente de su edad, sin dejar a nadie atrás. Se verán beneficiados tanto niños, niñas, adolescentes y adultos. En nuestro trabajo, tenemos que estar dispuestos a ver una gran cantidad de sufrimiento, pero también vemos una cantidad importante de esperanza y de amor para entregar a los otros. Velaremos entonces por entregar el mejor cuidado a cada uno de los que lo necesiten. Entregando cuidados en todos los niveles de atención de salud, ya sea en hospitales, como en centros de salud familiar y en sus hogares. Nos comprometemos, más allá de la profesión de cada uno, a ser personas que entreguemos atención y consuelo a otras. Porque tú nos importas por ser tú. Importas hasta el último momento de tu vida. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Para que recibas todos los cuidados necesarios. Para que mientras vivas, lo hagas con dignidad. Porque los cuidados paliativos hoy son universales. Tenemos un grupo, sobre todo hoy en día, de gente joven que tiene entre 20 y 50 años, que están totalmente activos, ya sea en el mundo laboral o en sus quehaceres cotidianos. Y de un día para otro, de padecer esta enfermedad, que es muy rápido, en dos semanas se ven completamente deteriorados, sin poder caminar, sin poder ni siquiera caminar una cuadra, tomar una escoba. Y esto los ayuda a que retomen sus actividades de la vida diaria y vuelvan a hacer sus quehaceres cotidianos. Haberse contagiado con COVID o haber perdido un familiar los afecta. Entonces, la idea con estos pacientes es reintegrarlo lo más posible como eran antes del COVID, ya que el COVID tiene un impacto pulmonar y psicológico también en sus vidas. Que ellos puedan hacer su vida como era antes, su vida normal. Principalmente es la parte laboral. Los pacientes que llegan en estos momentos a rehabilitación son pacientes que están con licencia, que necesitan la rehabilitación porque muchos de ellos trabajan con su voz. Entonces, el principal impacto de ellos en su vida diaria es la parte laboral. Cada día, digamos, voy sintiendo que voy mejorando mucho más porque ya no me canso. Como al principio que caminaba, no sé, media cuadra y me tenía que detener porque ya no podía más. O lo mismo al subir, digamos, la escalera o al estar hablando o ya hacer los quehaceres de la casa, extender la cama, hacer cosas. No, no podía. Pero entrando acá a rehabilitación he ido superando todo eso y me ha hecho bien. Cuando uno llega acá, apenas puede caminar, respirar y ahora cuando uno sale ya puede hacer algunas cosas que no hacía. Eso es. Es muy bueno el trato de la gente, los terapeutas y el trabajo que hacen. Es muy, muy bueno. El beneficio es sumamente grande e importante porque efectivamente los pacientes quedan con secuelas producto de la infección por COVID-19 que alteran de alguna manera la forma de caminar, la forma de respirar, alteraciones motoras o el mismo confinamiento en casa ha producido de que el paciente presente alteraciones que antes no tenía. Hola, mi nombre es Karina Tirado, yo soy neurologa infantil, soy profesora asistente de la Universidad de Chile y parte del equipo de neurología acá del Hospital Luis Calvo Maquena. En general está determinado por la edad. En menores de 18 meses tratamos de evitar al máximo el uso de pantallas. Entre los 18 y los 2 años también el uso debe ser muy moderado y en general ojalá acompañado. Y generalmente en mayores ya de esa edad hablamos de 2 horas como máximo de pantalla recreativa. Todas estas indicaciones fueron hechas previas a la pandemia, entonces esta situación ha ido cambiando un poco y la verdad es que además de hablar de tiempos y en las edades que se ocupen, es muy importante que las pantallas no ocupen el tiempo de otras actividades que son fundamentales en la vida de los niños, como lo es el deporte, como es el sueño, como son sus tareas escolares y la sociabilización con pares y con la familia. Por lo tanto, si vemos que las pantallas están ocupando esos espacios, se habla de tiempos excesivos. Cuando hablamos de televisión, en general hablamos de un ruido de fondo, donde esta televisión es en realidad como un estado de reposo, por así decirlo, del cerebro, donde no hay realmente mucha activación, ni flujo, ni aprendizaje. Por explicarlo de una manera muy sencilla, es como que el niño está ahí un poco tranquilo, mirando algo, recibiendo algo, pero no necesariamente procesando toda esta información. Diferente es cuando hablamos de otros dispositivos como los juegos de video, donde hay una activación de muchas más áreas y donde, sobre todo si estamos expuestos, por ejemplo, a contenidos más violentos, esto puede activar áreas cerebrales que llevan a una desensibilización de la violencia o cuando estamos expuestos a redes sociales y estamos chateando. Ahí sí hay una activación de otras áreas cerebrales que tienen que ver con el tema de lenguaje o escritura o lectura. Va a depender del uso, finalmente, que yo le dé al dispositivo el área cerebral que se esté activando. Y esto también siempre está relacionado con la edad. En niños muy pequeños, eso es lo complejo de las pantallas a edades muy tempranas, que niños muy pequeños en general no tienen todavía el desarrollo cerebral necesario para llevar la adquisición del aprendizaje de un mundo de las pantallas hacia el mundo real. O sea, todavía no son capaces de transformar esa información hacia un aprendizaje. Esto sí mejora mucho cuando es un aprendizaje guiado, o sea, hay un adulto además de la pantalla, o cuando el contenido es francamente educacional. Ojalá ambas. Ahí sí mejora la recepción del niño de lo que está viendo de la pantalla. Cuando el contenido es violento, por lo que ya les mencioné una vez, los contenidos son muy violentos de los juegos de video y eso genera una sensibilización a la violencia. Los niños empiezan con conductas más violentas, ya, porque empiezan a normalizar escenas que normalmente uno no se expone a escenas tan violentas y cuando uno las ve muchas veces, los estudios demuestran que luego uno pierde la sensibilización y además tiene conductas más violentas con los pares. Hay además una pérdida de la sociabilización. Por estar conectado mucho tiempo a las pantallas o a los juegos de video, uno pierde la sociabilización y eso hace que uno pierda habilidades sociales. Por ende, estamos viendo una gran, gran, gran cantidad de niños que tienen trastornos de integración sensorial o problemas de sociabilización. Están perdiendo la habilidad de sociabilizar. Y el otro gran, gran, gran problema que estamos teniendo con los excesivos montos de juegos de video es que hay niños que pueden llegar a tener adicciones. Adicciones que son realmente importantes, tan importantes como la de los consumos de sustancias. Porque cuando jugamos estos juegos de video se activan áreas cerebrales que son las mismas que se activan con los juegos como el casino. Hay un estudio que demuestra que las áreas cerebrales activadas durante un juego como Roblox es la misma que durante el tragamoneas. Otro gran aspecto importante es que el mecanismo en el fondo de estrés de los seres humanos como el cortisol que se activa cuando uno está en una situación muy estresante se ha medido en niños que están jugando juegos de video especialmente los violentos y este aumenta. O sea, el niño mientras está en ese juego de video está sometido a un gran estrés. Eso hace que gaste energía que el niño termine cansado, irritable queriendo comer porque le falta glucosa en su cerebro o azúcar en el cerebro. Siempre lo ideal es que los padres tengan las reglas de pantalla en la casa. Ese es un esquema, un marco que se hace cada familia que deben estar hechas, estructurados ojalá pegadas en alguna parte de la casa donde diga, por ejemplo no se admiten pantallas durante la alimentación entonces todos dejamos nuestros celulares apagar las teles, los computadores todo mientras comemos en familia no se pueden ver pantallas antes de haber terminado los deberes las pantallas no pueden intervenir en el horario de sueño entonces son reglas de pantalla que cada familia hace y es como un marco en el que nos movemos y que todos los papás deben enseñarles a su hijo para mantener una estructura en el funcionamiento de la casa donde las pantallas no consuman el tiempo de las otras actividades Mira, las implicancias del uso excesivo de pantallas porque acá estamos quizás hablando de algo ya más excesivo se puede ver en tres dimensiones se puede ver en una dimensión que es más mental, emocional en una dimensión física y en una dimensión más bien del neurodesarrollo que es un poquito lo que yo más me dedico hay estudios en Noruega realizados y en otros países donde se ve que si tú expones a niños de manera muy precoz a las pantallas vas a tener niños con lenguaje más pobre con motricidad fina más pobre y con habilidades sociales más pobres se relacionan menos con sus padres conversan menos con sus padres hacen menos actividades motoras menos manualidad menos motricidad fina que es cortar, recortar, pintar son niños que además presentan lo que yo les llamaba los trastornos de integración sensorial que los vemos cada vez más también que es como que les molestan las texturas las etiquetas, los ruidos fuertes les gustan los golpes o tienen unos cambios conductuales secundarios a como sienten las cosas y esto es porque han perdido el tiempo de estar conversando con gente jugando en el barro saltando charcos haciendo manualidades porque todo eso está siendo reemplazado por las pantallas entonces a largo plazo nos trae trastornos del lenguaje trastornos de integración sensorial problemas escolares porque tienen menor rendimiento y problemas de sociabilización que pueden llegar a ser incluso bien graves yo siempre le hago la analogía a los padres que esto es lo mismo que dejar a los niños comer chocolate el chocolate es rico es divertido y nos encanta comer chocolate pero nadie dejaría a su hijo comer chocolate todo el día y solo comer chocolate es lo mismo con las pantallas las pantallas son entretenidas nos gustan son cómodas porque el niño se queda tranquilo igual que cuando se está comiendo un chocolate pero no puede ser en exceso yo diría que cero en gente que no tiene criterio formado para utilizar esos juegos en el fondo por eso te digo que es tan importante la edad en que estamos administrando el producto en general el producto viene con un código atrás que dice el parental guide que es PG dice atrás y dice la edad en que ese juego puede ser consumido hay juegos que son de un nivel de violencia que los padres yo creo que ni siquiera saben a lo que se están exponiendo sus hijos entonces ahí es muy importante el criterio de los padres que revisen los juegos que miren la guía a qué edad está permitido ese juego porque hay países en que los niños no pueden por ejemplo acceder a esos juegos a ciertas edades aquí lo compra cualquiera entonces es muy importante que los papás acompañen a sus hijos en lo que están jugando vean lo que están consumiendo se enteren el ejemplo de los padres yo creo que es como todo es fundamental porque los niños en edades muy tempranas aprenden más bien desde lo que ven más que desde lo que escuchan por lo tanto el cómo los padres se comporten frente a las pantallas y a la tecnología va a tener mucho que ver con cómo sea el desarrollo de ello o la relación de ello futuro con la tecnología en general si yo quiero que mis hijos coman saludable y coman sanos me alimento saludable y la familia entera come saludable con las pantallas exactamente lo mismo yo no puedo estar mirando un programa con el control remoto y decirle oye apaga el tablet apaga el juego de video eso es llega a ser ridículo o sea en el fondo salgamos a la plaza salimos todos si yo estoy libre estoy libre para jugar con ellos o le invitamos amigos o buscamos actividades y ojalá que ellos ellos solos saquen actividades que puedan hacer solitos o con sus hermanitos pero que se entretengan de una manera sin pantallas pero eso también implica que yo como mamá también en mis ratos libres tengo que saber hacer actividades como leer o hacer una manualidad o jardinear y no estar en mis ratos libres conectada todo el tiempo en la pantalla yo le hago un llamado a todos los papás a que igual que todo en crianza en todos los aspectos con los que acá nosotros en el equipo de neurología trabajamos en términos de crianza esto es un trabajo que nace de la casa de la familia del tema de poner límites reglas horarios y estructuras como el deporte como el sueño como la alimentación las pantallas deben ir incluidas en eso es un elemento más que debe ser guiado debe ser pauteado y debe tener límites impuestos por los adultos responsables y si alguien quisiera ahondar más en este tema nosotros el equipo de neurología hicimos una reunión clínica al respecto donde hablo de cada una de estas cosas que hemos hablado hoy en mayor profundidad con evidencia con los artículos con lo que dicen los expertos y con los estudios para que se pueden informar y el estar informados y el saber más ayuda mucho a poner los límites y entender por qué nosotros estamos poniendo estas alertas con el uso de las pantallas y el uso de las pantallas Se nota mucho el cambio, o sea, yo ya estuve hospitalizado anteriormente en el 2018 y, o sea, la unidad como, porque estuve en UCI, era como esto, y esto de urgencia, o sea, se nota mucho el cambio, súper bueno y acogedor más que nada para los niños. La unidad de emergencia infantil ahora me parece mucho más moderna, mucho más práctica y además supongo, o supongo y también he visto que tiene más materiales para atender las situaciones. Es algo esperado desde hace mucho, mucho tiempo. La urgencia infantil estuvo en el lugar anterior durante 28 años. Las condiciones no eran las óptimas para atender a nuestra población y aquí se ha vuelto a tener dignidad, se ha vuelto a tener buenos espacios, gran equipamiento, para la atención de nuestros pacientes. En realidad, una de las cosas que más estábamos fallando en la posta anterior era una serie de equipos que ya habían sido dados de baja, no estaban funcionando correctamente y en este momento ya tenemos equipamiento nuevo en toda esa situación. Y por otro, es la capacitación también suficiente para que estos equipos sean bien usados y puedan lograr el objetivo que es la mejora de la salud de los pacientes que estamos atendiendo. Muy contentos, una nueva unidad que se traslada, ¿no es cierto?, y vamos ya completando este proceso que ha sido largo producto de la pandemia y ver cómo las personas, sobre todo, están muy contentas y satisfechas y tranquilos. Fue un cambio seguro, fue un cambio bien planificado y prácticamente sin inconvenientes ni riesgo para los pacientes, que es lo más importante. Y existe un muy buen ánimo desde las jefaturas y del personal que elabora acá. En definitiva, los espacios son adecuados y la comodidad para la atención de los pacientes y los flujos también es muy importante para que la seguridad y calidad de atención de nuestros pacientes sea la mejor. Para nosotros es un sueño. Yo que llevo muchos años trabajando acá en el hospital, 34 años, empecé en la aposta que era antigua y era un sueño tener un hospital bonito, una unidad de emergencia como se merece la población y los niños de nuestro país, ya que teníamos algunas precarias ya en los años que han pasado, las cosas se han deteriorado. Entonces necesitábamos tener una aposta para entregar una atención expedita, oportuna, de calidad hacia nuestros niños. El traslado era algo que ansiábamos hace mucho tiempo. Viene de la mano con lo que buscamos todos, que es atender con mayor dignidad a nuestros pacientes. Tenemos tecnología de última acá y el personal y todos nosotros estamos muy felices de estar en esta dependencia que tú ves que es hermoso. Contamos con todo el equipamiento necesario para atender todo tipo de urgencias. Nuestro personal está altamente capacitado también para ello y nuestros pacientes van desde una camilla mucho más cómoda hasta un lugar más bonito donde esperar. De todas maneras es un avance para la comunidad. En realidad el nuevo espacio, la calidad también de los insumos, las camillas, todo va siempre en pro del beneficio de los usuarios y también del usuario interno, porque los espacios son más grandes y la verdad es que el cambio igual sienta bien. Ahora parece clínica en realidad el hospital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mantenerse conectado en pandemia ha ayudado a evitar la soledad en el adulto mayor, evitar la depresión que sí o sí ha sido una segunda pandemia, como se ha dicho, y también ha generado poder conectarse, poder estar unido a los familiares, a las personas. Beneficios son grandes, hemos visto que hemos logrado llegar a más usuarios de lo que nosotros hubiéramos podido llegar de forma telefónica, que también lo intentábamos a través de visitas domiciliarias. Entonces el alfabetizarlo les permite conectarse con nosotros mediante una plataforma, pero de forma completamente en vivo. En este tiempo de pandemia, que uno está solo en la casa, ha sido un aprendizaje. Aprendizaje porque también me puedo relacionar con otras personas de mi edad y ha sido beneficioso para mí porque el ejercicio también me hace mantenerme activa. Me hace también que en mi cabeza no esté pensando siempre en cosas negativas, sino que saber que hay otras personas que también estamos participando y estamos viviendo lo mismo. Los síntomas más comunes de un ACV son la pérdida súbita de la fuerza en un brazo, la parálisis de la mitad de la cara o la dificultad para hablar o hacerse entender. Entonces, si a usted o a alguien más se le ve la cara caída al intentar sonreír, o bien el brazo se le cae al tratar de levantarlo o no es capaz de decir una frase coherente, debe llamar inmediatamente al número de emergencias del SAMU 131 o acudir al servicio de urgencias hospitalario más cercano. En un caso de ACV, cada minuto cuenta. Por eso, en caso de sospecha, actúe con velocidad. Bueno, nosotros ya terminamos de ordenar nuestras cosas, nuestros materiales y ahora nos iremos a reunir con el chofer para empezar la jornada de hoy día. Nosotros somos del equipo de hospitalización domiciliaria. Mi nombre es Carol Jamer y iremos a atender a nuestros pacientes. Acompáñennos en esta jornada. Hola, buenos días. ¿Don Jorge está listo para salir? Ok, nos vemos. Bueno, ahora estamos saliendo con el equipo de curaciones domiciliarias. Ha enmarcado dentro de las actividades que nosotros estamos realizando desde domicilio. Esta actividad partió el año 2019 con aproximadamente dos días ya a la semana, pero con la necesidad con COVID. Hemos implementado la actividad, realizarla todos los días de la semana, dando una cobertura aproximadamente a más de 32 pacientes. La idea es poder acercar el hospital a todas aquellas personas que no pueden realizar sus atenciones aquí dentro de nuestra institución y poder ayudar a todos aquellos pacientes que tienen problemas de movilidad. Además de tener este tipo de salivías que tienen que ver con procedimientos y curaciones complejas por un equipo de enfermería, contamos también con la hospitalización domiciliaria de COVID y además visitas a personas disvalentes y de alivio del dolor. Ahora vamos en camino a realizar nuestra curación avanzada de un paciente diabético. Vamos con el equipo, la TENS, que se llama Josefa, el conductor, don Jorge Ramos, y yo, que sé, la enfermera, Carol Jamel. Primero, generalmente golpeamos y le avisamos que llegamos para que ellos se coloquen las masquerillas y se preparen. ¡Halo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Gracias a Dios. ¿Nos vamos a vestir como siempre? Sí, ingresamos. Para nosotros el uso de pechera o de EPP también es muy importante, aunque no sean pacientes COVID, pero constantemente nosotros estamos viendo a muchos pacientes al día. Entonces el uso de pechera, cofia, guantes y cubre calzado es importante, ya que así evitamos el contagio, ya que así nos cuidamos tanto nosotros como los usuarios. Hola, buena tía. Permiso. Nosotros estamos tremendamente agradecidos porque es más fácil a él que lo curen acá en la casa y no que vaya al hospital, porque en realidad como está la contaminación del COVID también, por eso nos preocupamos que él tiene 64 años. Les agradezco un montón al hospital, mucho, mucho le agradezco. al grupo de paramédicos y enfermeros que han atendido a mi esposo. Todo ha sido bien, las curaciones han sido muy buenas y yo le agradezco también al hospital la dedicación de poder enviar hasta acá, hasta a mi hogar, a estas señoritas, a estas profesionales que han hecho muy bien su trabajo. En cuanto a lo que es hospitalización domiciliaria, se atiende aproximadamente 32 atenciones al día. Sin embargo, nuestro equipo, que consta de curaciones avanzadas, son de 6 a 8 pacientes diarios. Estos pacientes son los que pertenecen al radio urbano de Salamanca y los que son pacientes del área rural se hace cargo del Departamento de Salud Municipal. Lo importante de nuestra labor y lo que hacemos día a día es poder llegar a cada uno de los pacientes y entregarles la continuidad de su tratamiento y de cada curación. Y ahora, con nuestro equipo, vamos a seguir atendiendo a nuestros pacientes y espero que les haya gustado habernos acompañado en nuestra tarea. Llevo en el hospital más de 16 años. Me encanta la unidad en general, la unidad que más me gusta en donde trabajar. Se trabaja mucho en equipo y eso es lo fundamental. Acá no hay diferencia entre cargos y entre todos nos apoyamos y eso es lo primordial. En general, es muy grato trabajar con gente nueva que quiera aprender. Y con los antiguos nos afiatamos más. Muchas veces no es necesario ni siquiera preguntar qué es lo que necesitas, solo llegan y uno ya sabe lo que quiere, lo que necesita y todo. Los espacios que teníamos anteriormente en las unidades antiguas eran muy reducidos, se nos hacían muy chicos. Es bastante más amplio, más iluminado. Hubo momentos en que estuvimos que estar separados como unidad y esto ya ha sido un gran avance. La unidad es linda, es agradable trabajar, pero más que eso hay mucho más comodidad para los pacientes y para el personal. Así que es una gran alegría. Ha sido un gran desafío para todo el personal de salud. Una experiencia nunca antes vivida. Ha sido duro, ha sido cansador, pero además cuando uno ha podido sacar adelante pacientes y ver los que han vuelto a su vida diaria, ha sido una gran satisfacción. Como equipo y como enfermera, una gran alegría. Sacrificio que ha valido la pena. El estar todos juntos trabajando en las nuevas dependencias de la unidad de pacientes críticos ha sido todo un desafío. Los espacios son mucho más amplios, lo cual ha significado una forma poco distinta de abordar el trabajo. Sin embargo, son espacios que nos permiten brindarle una atención de mucha mejor calidad a nuestro usuario. Y el hecho de estar todos juntos en tiempos donde hemos estado separados por mucho tiempo es bastante reconfortante. Si bien todavía trabajamos bajo las estrictas medidas de distanciamiento físico, el estar todos juntos nos ha permitido continuar trabajando como equipo. La interacción entre pacientes, el tener residentes de mayor experiencia junto con residentes que se vienen incorporando, y estar en la misma unidad permite que haya mucha más conversación, que haya mucha más discusión sobre los pacientes y el de aportarle mejores respuestas y mejores soluciones a nuestros pacientes hospitalizados. Lo principal es el espacio físico. La misma unidad del paciente es mucho más grande. Y eso permite, en caso de pacientes complejos, donde muchas veces hay una serie de dispositivos médicos que están en el entorno del paciente, estos dispositivos estén de forma mucho más cómoda. Y si a eso sumamos realizar un procedimiento, en el hospital antiguo muchas veces los espacios serían estrechos y era más dificultoso. Estos espacios son más amplios y nos permiten tener algo más de comodidad para el paciente y también para el equipo de salud que los está atendiendo. Con el inicio de la pandemia pudimos contar, ¿no es cierto?, con una entrega anticipada, principalmente de los ventiladores mecánicos que han sido parte fundamental de la terapia en el contexto de la pandemia COVID. Así que, sí, el equipo nuevo se agradece, nos permite estar a la vanguardia de la tecnología en cuanto a paciente crítico a nivel nacional, digamos. Tenemos miles de razones para vacunarnos contra el COVID-19. Yo me vacuno para cuidar y no contagiar a mi familia. Por esos abrazos apretados de mis papás. Por los compañeros de la pega y los almuerzos llenos de risa. Por seguir cuidando a mis viejitos, que son los que más lo necesitan. Por mí y por mis pacientes. Por todas y todos. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno y me sigo cuidando. Revisa el calendario de vacunación en www.gov.cl Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Mi nombre es Juan Pablo Tobarrojas. Tengo 48 años. Soy casado. Padre de cinco hijos. Abuelo de dos nietos. Trabajo hace 21 años en el hospital Barros Luco, Trudeau. Soy conductor de ambulancia. Y el año 2020 me contagié con COVID-19. Me dijeron que me iban a subir a la UCI. Llegué a la sala 21. Y me acuerdo porque le dije a la persona que me acompañó, que me llevaba, que aquí empiezo, aquí termino. Y de ahí no desperté hasta 18 días después. Primero no sabíamos nada del virus, no sabíamos en qué contexto nos iba a tocar afrontar la enfermedad. Pero sí, lo primero fue el temor, la preocupación por nuestra familia. En el momento exacto donde me contagié no lo sé. Porque era tanto lo que nos movíamos con pacientes en el día, en los turnos, que ya podía haber sido cualquiera de esos pacientes. Primero tuve una evolución positiva y el último día, antes de que incluso me iban a mandar para la casa, me compliqué. No supe el tema de la intubación, no la sentí. Todos esos recuerdos son sueños, sí. Mi familia se llevó el peso, yo no sabía que ellos estaban contagiados. Mi señora estuvo incluso más mal, estuvo una noche en la urgencia, en observación. Me cuesta ponerme en el lugar de ellos, de lo que vivieron. A lo mejor soy egoísta en el sentido de decir, yo no lo sentí, pero sí, tiene que haber sido muy fuerte para ellos, muy fuerte. Pero a mí me encantaría conversar con todo el mundo y decirle, mira, esto me pasó a mí. Y esto le pasó a mucha gente. Y a lo mejor yo estoy aquí para contártelo. Pero hay gente que no está, gente que se murió ahí. Yo no tengo las palabras para expresarlas como quisiera. Pero muchas gracias a todos esos funcionarios que me ayudaron. Y también a todos esos funcionarios que están ayudando a otros hoy. Les pido, chiquillos, que no aflojen. Estos días escuché una frase por ahí, que la salud se sostiene en nosotros, los funcionarios. Es así. Ayuden a Chile. Sigan ayudando como han ayudado hasta ahora. Es un sacrificio muy grande el que uno humildemente lo pide. Porque sabe lo que hay detrás. Ese sacrificio, ese cansancio, ese temor. Pero sigan así. Lo estamos haciendo bien. En estos momentos en que no es difícil hablar. No dejemos de comunicar lo importante. Amiga, entérate. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte de la mujer en el mundo. Uno de cada tres mujeres muere por enfermedad cardiovascular. Las mujeres presentan signos distintos a los hombres. Elige un estilo de vida saludable. Hace ejercicio al menos tres horas a la semana. Mantén un peso normal. Come una dieta saludable. Deja el tabaco. Disminuye el consumo de alcohol. Baja el nivel de estrés. La prevención es importante. Cuéntale a tus amigas. ¿Y tú? ¿Qué otro consejo tienes para tus amigas? Amigas en estrés. Cáscados. Amigas en estrés. Amigas en estrés. Cuéntale a tus amigas. Todann que te amigas. Acá, deja, de decidir. Cuéntale a seria un UHB jajopgo. Casi en el SUMIFY. Y afect, Cuéntale a personas que cuéntale es su amor. ¡Suscríbete al canal! 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 El mérito de nuestro hospital y de nuestro equipo cardiovascular y todas las personas que apoyan este programa en el hospital es aún en estas condiciones donde estamos aún restringidos y poder seguir trabajando para poder dar este tipo de soluciones que le cambian la vida a nuestros pacientes pacientes que están con mucha discapacidad funcional producto de su insuficiencia cardíaca y a través de estos programas y de este trasplante pueden retomar o empezar a retomar su vida normal Bueno, afortunadamente Romualdo ha tenido una excelente evolución tanto es así que a pocos días post-trasplante está en condiciones de irse para su casa A nosotros esto nos llena de una gran satisfacción considerando que este trasplante, como ha dicho nuestro director ha sido realizado en los tiempos que vivimos con las condiciones sanitarias actuales sin embargo el programa se mantiene vigente y eso permite tener la posibilidad que él y esperamos que otros también puedan verse beneficiados con esta terapia que nuestro hospital ha desarrollado y lleva un programa de más de 20 años Estoy feliz porque no me lo esperaba fue una sorpresa los tiempos y muy feliz porque corrieron todos por mí Iniciando los procedimientos recibiendo a cada persona encargada para prepararme y empiezo hasta llegar todo el equipo correspondiente para lo que venía Muy agradecido de todo el equipo médico de todo el personal vi la lucha que hay allá en la UCI y en la UTI donde me dieron mucha fuerza de ir adelante porque el apoyo de cada persona que trabaja ahí es muy grande sin darse cuenta de tanto ánimo y fuerza así que muy agradecido de toda la parte médica del hospital en general Gracias a Dios que esto pasó en un momento donde él estaba dentro de todo bien Jamás pensamos que desde el ingreso a la lista de trasplante hasta la fecha él iba a ser trasplantado y menos que iba a evolucionar de esta forma Así que agradecido, bueno, primero de Dios, de la persona que donaron el órgano y del equipo que trabaja acá porque en verdad lo toman como que fuera un familiar ya no pasa a ser un paciente como se dice Ellos respondían nuestras preguntas cada vez que les preguntábamos respondían siempre de forma muy amable dando toda la información posible si nos tenían que repetir alguna cosa lo hacían así que ha sido súper sorprendente para nosotros también Las procuras han disminuido a nivel país porque ha tenido por supuesto más relevancia el tema del COVID y la pandemia y por lo tanto hemos tenido menos ofertas de donantes que son fundamentales porque sin donantes no hay trasplante así decía el Dr. Caplan Por lo tanto es que hayamos tenido la posibilidad de trasplantar a Romualdo y con los resultados obtenidos es una satisfacción mayor para nosotros Tenemos un gran equipo que nos están ayudando muchísimo porque ustedes comprenderán que un esfuerzo médico como este requiere un esfuerzo suplementario y la gente durante este periodo ha tenido que trabajar más de lo habitual y por lo tanto dedicarse a este tipo de tareas significa un esfuerzo mayor pero el compromiso y el grado de profesionalismo que tiene nuestra gente es tan grande que este tipo de actividad de realizar un trasplante en estas condiciones ellos son capaces de desarrollarlo y se sienten contentos cuando obtienen resultados como los que hemos visto hoy día ¡Gracias! 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 Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19 ¿Por qué tenemos que vacunarnos? Porque vamos a estar protegidos, con menos probabilidades de enfermarnos o de llegar a una posible hospitalización Si me pongo la vacuna, ¿puedo dejar de usar mascarilla? Las vacunas nos protegen, pero no previenen el contagio por sí solas Aunque te vacunes, usa mascarillas, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones Porque las vacunas salvan vidas cuando sea mi turno yo me vacuno Infórmate en gov.cl slash yo me vacuno Ministerio de Salud, Gobierno de Chile Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Cornejo Soy la enfermera supervisora de la UCI Weaning Estamos en el Hospital Metropolitano Ya en el quinto piso, en el Ala Norte Y los voy a invitar para que ustedes conozcan nuestra unidad La unidad de rehabilitación de acá del Hospital Metropolitano Así que, acompáñenme La UCI Weaning, su apertura fue el día 21 de enero Para que los pacientes que ya hubiesen pasado su fase aguda de COVID Tuvieran la oportunidad de venir a un servicio en donde pudiéramos realizar una rehabilitación integral De todas estas secuelas que quedan por este síndrome post-UCI Pacientes que lamentablemente por haber estado tanto tiempo conectados a un ventilador mecánico Ya sufren este síndrome post-COVID En general aquí la UCI Weaning tiene como característica fundamental el trabajo en equipo El trabajo transdisciplinario Desde los estamentos médicos, con enfermería, los quinesiólogos, los terapeutas, los fonoaudiólogos En realidad el trabajo en equipo aquí es fundamental Bueno, les voy a contar de que esta unidad cuenta con 22 camas de pacientes Tenemos habitaciones dobles, tenemos 9 habitaciones dobles Y además tenemos 4 aislamientos En donde nosotros tenemos a algunos pacientes que tienen algunas infecciones con bacterias multiresistentes Aquí pueden ver que está nuestra clínica de enfermería Ya es donde acá el personal tiene sus computadores Puede escribir Tenemos los monitores que son los que nos dan todos los parámetros Ya de la parte cardíaca, respiratoria Por lo tanto nosotros acá tenemos una visión ya específica de cada uno de ellos La idea de la unidad es que el paciente cuando es dado de alta Desde esta unidad hacia su casa Quede lo más parecido posible a una condición previa a COVID Ahora nos vamos a poner los elementos de protección personal Yo ya tengo mi mascarilla N95 Ya con la cual es con la que tenemos que entrar a la unidad del paciente La idea es que quedemos lo más cubierto posible Y finalmente nos vamos a poner nuestro escudo facial Y ya con todos nuestros elementos de protección personal podemos ingresar a la habitación del paciente Nuestros pacientes son personas que han estado muchos meses sin poder ver a su familia Por lo tanto aquí es fundamental brindarles una calidez Que ellos se puedan sentir Yo sé que nunca se van a sentir tal cual como en su casa Pero nosotros sí tratamos de darles todo el apoyo Cosas tan importantes como por ejemplo Cómo le dicen sus familiares Las cosas que les gustan La música A lo mejor si es que utilizaban No sé, por ejemplo Hay pacientes que efectivamente antes utilizaban un bastón para caminar Para nosotros todos esos detalles son muy importantes para que ellos se sientan cómodos Y esto también es para darles un punch de energía Para que ellos se puedan rehabilitar de la mejor forma La verdad es que estoy muy contenta de trabajar aquí Esta unidad se debería repetir en otros hospitales Porque hemos obtenido resultados fantásticos Y la verdad es que es una gran experiencia poder compartir con todo este equipo Y poder compartir día a día con nuestros pacientes El traslado de las personas al establecimiento de atención primaria Involucra también un riesgo Ya que se expone la persona en el traslado Con otras personas que pueden estar infectadas Además de eso Las aglomeraciones que se generan en las salas de espera de farmacia Son un punto en el cual se pueden realizar contagios Entre las personas En este periodo de pandemia Esta brecha ha sido mayor Por lo tanto Este acercamiento de medicamentos a los domicilios de los usuarios Ha sido un tremendo beneficio para ellos Para dar continuidad a sus tratamientos Para dar adherencia Muy bien atendida soy yo señorita Todo remedio Mensualmente a la puerta de mi casa 5M de mi casa Y cuando no pueden venir Mando a una nieta A una hija A retirarlo Y me siento muy conforme con el Con el trato que me dan Medicamentos sanar abril 10 miligramos 12 al día A la hora 50 a 12 al día Proximidad 100 miligramos Cada 48 horas Que he indicado Los saltan medio Cada 12 horas Infelipino Cada 12 horas Melformina 850 Cada 12 horas Y homeoprasol Una vez al día Este paciente está derivado Para cardiología Para derivar Para decir Si te requiere cirugía o no La telemedicina Que es básicamente Un interconsulta Entre médicos O entre profesionales De la salud Para discutir casos clínicos En que podría estar presente O no El paciente Que es lo que estamos haciendo Acá Con los hospitales De la red Y con consultorios De atención primaria Y que pretende Básicamente Apurar El proceso De interconsulta Descargar Un poco El rezago Que tenemos Con las limitaciones De concurrencia física Que tiene El consultorio externo Ayudar Y hacer Coach A los médicos De atención primaria Que estas discusiones También les sirven Para su práctica cotidiana Y eso es un plan Que estamos expandiendo Muy fuertemente A acelerar El proceso De crecimiento De la telemedicina Es la oportunidad De empoderar A los consultorios Y hospitales Del interior A llevarlo a un nivel De más alta complejidad Porque en esta dinámica De comunicación Muchas veces Ellos pueden acceder A exámenes Complejos O a medicamentos Que en nuestra circunstancia No disponían Eso nos permite Tener una evaluación Mucho más rápida Para ciertos casos Que lo requieren Que nos guíen A nosotros En el proceso Diagnóstico Y terapéutico De los pacientes Que requieren evaluación Por especialista Y nos permite Un diálogo permanente Que nos ayuda A nutrirnos A nosotros Como profesionales Un diálogo permanente Con atención secundaria Y terciaria Y eso nos permite Estar actualizándonos En distintos temas Dependiendo de la especialidad A la que nos conectemos Y eso se traduce Al final En mejores tratamientos Y resultados Para todos los pacientes Del consultorio de CONCON La pandemia Si algo nos ha enseñado Es que tenemos que ser Innovadores En la atención de salud Nosotros como atención de salud Atención primaria Sobre todo Teníamos un desafío Hace años De acercar El especialista A la atención primaria Con el tiempo Esto se ha dado Pero ahora En la pandemia Logramos reflejar Un poco más Esa realidad Nuestros pacientes Necesitan salud Necesitan atención De especialidad Y obviamente Estos servicios Han sido sumamente importantes Porque han logrado Acercar El paciente En nuestra atención primaria A tantos especialistas Que ofrece El servicio de salud En este caso El hospital Frique Todos estos servicios De telemedicina Van a ser orientados De manera transversal A todos nuestros médicos De la atención primaria Porque queremos incorporar Ese ADN De que esto sea permanente En el tiempo Y sea una estrategia Pensando en el futuro Ya la telemedicina Ha sido incorporada Digamos En estos momentos De pandemia Y se va a quedar Para siempre Por lo tanto Tenemos que fortalecer La tecnología Con los servicios de salud En el de vista De entregar un mejor servicio ¿Qué? No En el de vista ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ...que previene en un porcentaje importante la posibilidad de enfermarse. Este porcentaje puede depender de la vacuna entre un 70 y un 90%, pero todas las vacunas que tenemos disponibles en Chile y que se van a aplicar tienen además un porcentaje de prevención de casos graves que es cercano al 100%. Todas las vacunas que en este momento se están usando para prevención de distintas enfermedades son seguras. Todo el proceso de desarrollo de vacunas que se usa para todas las vacunas en general, además de eso se ha usado en el desarrollo de las vacunas de COVID. Así que todas las vacunas de COVID que se han aprobado en el país, las que se van a seguir aprobando, siguen los mismos procesos de fabricación, de buenas prácticas y de efectos adversos que todas las vacunas que se aplican en general. Habiendo transcurrido más de un año tras el inicio de la pandemia por el COVID-19, hemos aprendido varios conceptos y el día de hoy vamos a reforzar algunos de ellos. El COVID-19 puede contagiarse por el contacto con una persona que está infectada y también por el contacto con las superficies o objetos que esta persona haya contaminado. Cuando una persona que tiene COVID-19 estornuda o tose, se liberan al ambiente gotitas que pueden avanzar a una distancia de hasta 2 metros aproximadamente y depositarse en las superficies o bien ser eliminadas en forma de aerosoles, las que pueden mantenerse suspendidas en el aire. En los recintos cerrados con escasa ventilación, estas gotitas pueden concentrarse lo suficiente como para transmitir el virus a las personas que se encuentran en ese lugar. Por eso es importante evitar estar en contacto con otras personas en lugares cerrados y de ser necesario, hacerlo con el uso permanente de la mascarilla y privilegiar la ventilación de ese tipo de recintos de manera frecuente. Al momento de utilizar el transporte público, ¿cómo prevengo el contagio? La medida más importante para evitar el contagio es el uso correcto de la mascarilla, es decir, cubriendo completamente la nariz y la boca. En el caso de los vehículos que dispongan de ventanas, debemos mantenerlas abiertas para mantener una circulación del aire que sea efectiva. Al momento de bajarse de la locomoción colectiva, tratar de higienizar lo más pronto posible las manos con alcohol gel. Sigamos cuidándonos. Tenemos miles de razones para vacunarnos contra el COVID-19. Yo me vacuno para cuidar y no contagiar a mi familia. Por el proyecto que tuvimos que detener. Por todos esos lugares que aún nos quedan por recorrer. Por seguir cuidando a mis viejitos, que son los que más lo necesitan. Por volver a ver a mis compañeros. Por todas y todos. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno y me sigo cuidando. Revisa el calendario de vacunación en www.gob.cl slash yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. La situación se mantiene crítica. Y seguimos con una alta demanda de camas UCI debido al coronavirus. Por lo que es importante que toda la población logre acceder a la vacunación con las prioridades que ha puesto el ministerio. De esa forma podamos, como país, lograr controlar esta pandemia de una vez por todas. Y seguimos con una alta demanda de camas UCI. La unidad se compone de un equipo interdisciplinario de rehabilitación conformado por médico-oficiatra, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, tens administrativos y auxiliares de servicio. Los cuales se desempeñan en diferentes servicios clínicos. De alta complejidad hacia mediana complejidad. Hay una cobertura de 24 horas. Y este aumento responde al aumento de la demanda. Y también al aumento de la complejidad de usuarios, digamos, que ingresan por el diagnóstico COVID. Se acompaña el proceso de rehabilitación desde la unidad de emergencia adulto, unidades de cuidados intensivos, hospitalizaciones de menor complejidad, egresos que se dan del ámbito hospitalario. Incluso pueden requerir hospitalización domiciliaria. Y además, en la recuperación de ciertas funciones que se deterioran por el diagnóstico médico. Y también producto de una hospitalización prolongada. Nosotros principalmente trabajamos a través de la estimulación cognitiva. Colaborando en el despertar de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, en su conexión con el medio. Manteniendo las funciones cognitivas básicas, ¿cierto? Para que estén más conectados con la realidad en este proceso tan complejo. Promover poquito a poco y disminuir las secuelas en seromotrices que afectan a nuestros usuarios. Y ayudarlos en tareas tan básicas, como por ejemplo, volver a llevarse su comida a la boca, lavarse la cara, lavarse las manos. Promoviendo que sean nuevamente personas independientes, ¿cierto? Y autónomas. Trae un proceso de hospitalización tan prolongado como lo que conlleva la enfermedad del COVID. El principal foco de los pacientes COVID es la dilución y la disfonía. La dilución es este proceso de tragar y la disfonía tiene que ver principalmente con esta disminución del volumen o de la calidad vocal. Y esto se produce principalmente con pacientes que fueron extubados, que tuvieron muchos días y la mucosa se va inflamando. Y eso se va mejorando también con algunos ejercicios fonobiológicos y con una evaluación previa. Para ver qué tan grado de sevidia tiene el paciente. Nosotros lo recibimos después de un largo proceso de rehabilitación que inicia, como ya lo han mostrado, en la UCI. Y finaliza aquí en el programa ambulatorio cuando los pacientes ya están en su casa, empiezan a hacer sus actividades, se empiezan a notar un poco más cansados o se nota más como en el día a día los efectos que pueden tener. Y nosotros intentamos hacer lo mejor posible para poder rehabilitarlo y que todos esos efectos que vienen desde arriba se empiecen a disminuir y queden de la mejor manera posible. Tenemos una parte siempre aeróbica que es la parte de función cardiorespiratoria, en verdad. Y también la parte muscular que viene asociada a toda la debilidad que iría en UCI que se tiene, a toda la debilidad asociada también a los días de hospitalización que normalmente son muy largos. Entonces todo eso es un trabajo en conjunto, tanto del área muscular como del área cardiorespiratoria. Uno nos apoya mucho con la familia, uno educa a la familia para que cuando no estemos nosotros, ellos sean nuestros co-terapeutas. Y es importante tanto en lo emocional como en el apoyo de la rehabilitación. En este caso no contamos con eso. Claramente podemos ayudarnos con los modos de telellamada, pero no es lo mismo. Porque si en esas condiciones los pacientes no pueden hablar, no pueden fonar, ellos tampoco se pueden comunicar. Pero la soledad es uno de los aspectos más relevantes y que nos ha jugado entre medio y en contra. Pero debo decir que como equipo de rehabilitación hemos logrado ayudar y bajar un poco ese nivel con la cercanía que hemos logrado con nuestros pacientes.